Esta es nieve de vainilla para mi cookie. She loves Baskin Robbins también. Mi Sammy, de vez en cuando, miren, le manda su nieve también a ella. Y sé que es frío. Ya está, muy bien. Si se ha llegado, me tengo que ir a la boca. No, 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 no. No, 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 no. es tan caliente así que puede comer mira como traes los bigotes ya sé en el corner porque es caliente